Hace unos días las redes sociales se unieron para que la youtuber Yuya saliera al cine con Babo, integrante de Cartel de Santa. Hubo un montón de reacciones, por un lado las mujeres que especificaban que ellas por nada del mundo rechazarían a Babo, que jamás se yuyearían ante sus encantos, su forma lenta de hablar, y su hábito de fumar marihuana. Por otro lado, otras personas apoyaban a Yuya, diciendo que ella era demasiado para el cantante, que no se rebajara, que lo mandara directo a la. Pero sin lugar a dudas, la mayoría pedía que la youtuber le diera una oportunidad al rapero y saliera con él al cine. Pues ayer por la noche hubo un avance en esta hermosa historia, ya que Babo publicó un duet que después borró, en el que dijo, pues ya le dio like, y se puede ver una captura en la que la youtuber le dio like a una publicación del cantante en la red social Instagram. Poco después, el cantante borró su duet, porque el que come callado, come más veces. ¿Qué significará ese like? ¿Acaso Yuya habrá accedido a salir con el cantante o nada más le dio like como diciendo si ya te vi, pero no te voy a apelar? De lo que no hay duda, es que al cantante le emocionó que Yuya se deje de y por lo menos le haya dado like.